Vamos a empezar con nuestra liturgia. Aquellos hermanos que se le... o aquel era nuestro hermano Jorge Vélez Restrepo, que se le dio autorización para filmar la liturgia, sólo le rogamos que tal film se utilice exclusivamente en secreto para instruir a nuestros hermanos, jamás públicamente. Es claro que los hermanos de Nueva York necesitan tener una ilustración objetiva sobre la forma y modo de ritualizar. Por eso le hemos dado a nuestro hermano Jorge Vélez Restrepo esa autorización. ¿Hay alguna autorización? ¿Quién? ¿Hay otro que está filmando? ¿Hay otro que está filmando? Bueno, vamos a empezar nuestra liturgia.